30 años de lilac, se viene la fiesta, voy a anotar todo para no olvidarme modista, zapatos, invitaciones, centros de mesa, souvenir, catering homenajes, tijokei, homenajes, torta, homenajes, manicura ah, me olvidé, prueba de peinado, prueba de zapato, prueba de vestido, prueba de inglés video de entrada, video de salida, video de mesa dulce, video de primer plato, video de postre ah, las velas, ah, me acordé, distribución de mesas, confirmar imitados, ambientación, vestir sillas, bolas de espejos, cotillón, lumínico, homenaje, video resumen, video backstage, loop de videos, loop de fotos, video de la ceremonia, shows, recepcionistas, el mago, el mozo loco, canastita para el baño, medias, ver zapatos, limpieza de cutis, murga, batucada, capoeira, calpiriña ah, me acordé, barra de tragos, máquina de café, máquina de humo, papelitos, homenaje, láser, robot de láser, luces láser, plasmas, homenaje, pantallas de led, piso de led, paredes de led, livings, amatas paraguayas, mesa principal ay, creo que no me olvido de nada pretty woman pretty woman walking down the street pretty woman the kind I like to meet pretty woman I don't believe you you're not the truth no one could look as good as you oh pretty woman you 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 Gracias por ver el video.